del presidente Luis Arce. Vamos a saludar en esta noche, tenemos entrevistas. Quiero saludar a Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia que está con nosotros. Juan Ramón, un gusto tenerte acá, bienvenido. Muchas gracias Milton, muy buenas noches, un placer saludar a la audiencia de Avia Yala. Y entonces, estamos en una gran encrucijada. Ahora, creo que el país en su conjunto está conociendo el cuerpo entero, como se dice, del príncipe. El príncipe es el gobernante, por lo menos en la teoría de Nicolás Maquiavelo. Y yo creo que hoy día ya no cabe la menor duda de qué es el arcismo, quién es Arce y qué proyecto político encarna, ¿no? Hoy día creo que el rey se ha desnudado, el príncipe ha dejado caer su máscara, una máscara que la ha estado sosteniendo durante cuatro años con enormes dificultades, escondiendo su verdadera naturaleza. Por lo tanto, yo diría que habría que evitar la simplificación de este propio hecho de hoy y tal vez pensar en la naturaleza del arcismo. Lo que es el arcismo, como fenómeno político, después del golpe, después de la pandemia, ¿no es cierto? Y lo que vino a continuación. Si no logramos, Milton, comprender la naturaleza del régimen arcista, nos vamos a quedar congelados en el epíteto, ¿no es cierto? En la descalificación, digamos. Yo creo que el país ahora más que nunca requiere una suerte, diríamos, de explicación más integral de lo que está enfrentando hoy como gobierno. A partir de esta taxonomía, de esta descripción del arcismo, es cómo podemos entender esta tendencia autoritaria, esta tentación, diríamos, incluso neofascista, que hoy día la hemos visto. No es al revés, no es que vemos ahora el fenómeno en chiquito y este del arcismo infeliz, ¿no es cierto? Violento, de doble moral, no. Yo creo que hay que ver el fenómeno más bien sustantivo del arcismo. Ahora, hoy se ha desarrollado, hoy ha comenzado la marcha para salvar Bolivia. Sin embargo, el domingo ha habido un mensaje grabado del presidente. Y creo que en ese mensaje hay varios puntos que reflejan un poco el inicio y los puntos claves de este arcismo que se está viviendo hoy en nuestro país. ¿Cuándo comienza el arcismo? Yo creo que el arcismo comienza engendrándose en el gobierno del compañero Evo Morales en los 14 años. Yo creo que ahí nació una tendencia política arcista. Incluso me acuerdo alguna vez, alguien me mostró un panfleto donde decía como que el super luchito, ¿no es cierto? En algún momento, en el 2016, 2017, como que pregonando, ¿no es cierto?, que el desempeño de la economía durante el gobierno del compañero Evo en realidad era un subproducto o un producto más bien de la iluminación, la inteligencia, ¿no es cierto?, la genialidad del ministro de Economía, ¿no? Entonces, el super luchito, que se produjo el momento en que en los últimos cinco años del gobierno del presidente Evo, en esos cinco años, en los últimos cinco años, Bolivia había destacado como el primer país en crecimiento económico. Y entonces, eso se atribuyó Luis Arce, ¿no? Y esa autoatribución, yo diría que es la que le generó esta sensación de ser un iluminado, ¿no? Y entonces, el arcismo nace, podríamos decir, en su origen el arcismo es un embuste, porque el arquitecto de ese crecimiento económico tiene un nombre y apellido inamovible que es Evo Morales. Evo Morales es el promotor de todas las medidas económicas en este país. Luis Arce jamás, jamás, en los 14 años que hemos tenido, ¿no es cierto?, produjo una sola iniciativa para generar ingresos en el país. Todo lo contrario, más bien. Cuando uno ve, digamos, su desempeño como ministro, solamente era un administrador, era un contador, era un cajero, nada más. Nada más. En cambio, este diálogo fecundo entre Evo y el compañero Álvaro García, ¿no es cierto?, lo que era, era producir iniciativas de naturaleza económica que le permitieran al país crecer económicamente. Por eso, esta, digamos, acusación de Luis Arce, presidente, acerca de que se descuidó la nacionalización, digamos, es parte de esta fanfarria política arcista. Ahora, ¿la gente se da cuenta de esto en qué momento? Cuando, evidentemente, ve a un ministro en 14 años que manejó una economía estable, en muchos casos la más alta de la región, mantenía un crecimiento del Producto Interno Bruto promedio 5%, todos los organismos internacionales asombrados, pero llega a ser presidente y esa economía que aparentemente la había manejado, se termina y comienza a destruirse poco a poco. Ahora, yo recuerdo, había el plan del Bicentenario, que era sustituir el tema de la producción de gas, que todos sabemos que son recursos no renovables, que se van acabando con la producción de litio y el plan 2025 era llegar a unir litio con hidrocarburos. Sin embargo, comienza la gestión de Luis Arce y todo este plan económico comienza a caerse y a desmenuzarse. Ahí la gente se comienza a dar cuenta que no era el economista el que manejaba el tema en los 14 años. No, no, como todo el mundo sabe, Luis Arce simplemente era un administrador de los recursos, ¿no? Y además un mal administrador, pues no te olvides que se le encargó a él el desarrollo del proyecto de la gestora pública. Y la gestora pública fue un solemne fracaso. Se perdieron muchos millones de dólares en manos, ¿no es cierto?, del ministro de Economía. No despegó, eso despegó recién, hace dos o tres años, ¿no es cierto? Terminó consolidándose después de un fracaso estrepitoso. Bueno, digamos, en resumidas cuentas, Arce es un, diríamos, Arce es un accidente político. ¿Sí? Y por eso cuando los compañeros dicen o Evo o Arce, están diciendo una solemne idiotez, ¿no es cierto? Porque Evo es un líder que ha crecido en la lucha, como hoy día, ¿no es cierto? Como hoy día, hoy está dirigiendo la marcha por la vida, por la democracia, por la patria, ¿no? Entonces, el compañero Evo tiene una trayectoria, ¿no?, de vida, de resistencia, de lucha. Es un hijo, diríamos, natural de las luchas de resistencia del siglo XVIII, desde Tupac, Catari, pasando por Vilca y en adelante. Podríamos decir que Evo es el tercer Vilca después del siglo XVIII. El primer, digamos, el primer Vilca fue Catari, el segundo Vilca fue Zárate y el tercer Vilca es Evo. Entonces, hay una dimensión histórica extraordinaria en la construcción, el desarrollo del liderazgo de Evo. Evo se ha enfrentado al imperio cara a cara, casi lo matan, ¿no es cierto? Su desempeño político en el parlamento, sindical en la resistencia, su desempeño como presidente es extraordinario. Entonces, comparar Evo o Arce es realmente algo que no tiene, digamos, sentido, ¿no? Entonces, Arce es producto de un accidente político, es decir, golpe de Estado, ¿no es cierto? Tenemos que salir, tenemos que protegernos porque nos iban a matar estos criminales de la derecha, golpistas, apoyados por Estados Unidos, ¿no es cierto? Y toda esta cofradía de delincuentes de la derecha y la ultraderecha, bueno, se precipita un nuevo gobierno, luego viene la pandemia y entonces tienes una economía que se desploma, ¿no? Como en el resto del mundo. Bueno, alguien tiene que resolver eso. Evo no está en condiciones de recuperar nuevamente el proyecto histórico, el horizonte, digamos, del proceso de cambio. Entonces, ¿quién puede hacer? Alguien que conozca de economía porque tienes que reconstruir de alguna manera la economía. Y entonces ahí, obviamente, destaca el ministro de Economía, ¿no es cierto? Con un compañero de fórmula que era Choquehuanca. Bueno, entonces tienes alguien que se iba a reconstruir la economía y alguien que iba a acompañar casi como, diríamos, la reserva, digamos, política indígena para que no pierda su naturaleza el proceso político, el proceso de cambio. Y entonces es eso, es producto de eso. El asunto es que cuando tú le entregas una economía malherida, en lugar de reconstruirla, lo que hace más bien es tirarla al vacío, al barranco. Pero tampoco estaba tan destruida la economía porque en 14 años se habían constituido, se habían construido los pilares fundamentales para que la economía del Estado plurinacional pudieran despegar, digamos, el propio compañero Evo había hecho enormes esfuerzos para abrir mercados en el extranjero, en la China, en Rusia y en otros países. Habían condiciones importantísimas para gestionar recursos. Pero lo más importante es que habían proyectos estratégicos que tenían la posibilidad, lo que tú decías, la posibilidad de apalancar esa crisis post-pandemia. Bueno, tres proyectos. El primer proyecto estratégico era convertir a Bolivia en el centro energético de América del Sur. Es un proyecto geoenergético que le iba a dar estabilidad energética a la región, impulsando proyectos de producción de energía solar, eólica, geotérmica y otros. No es cierto, tal suerte que la capacidad de producción de energía nos iba a convertir en un actor geopolítico de la energía. Primer dato. Segundo, Bolivia. Nosotros nos habíamos quedado en el proyecto de la agenda del Bicentenario con un gran proyecto. El segundo proyecto era el de convertirnos en el corredor bioceánico para articular mercado interno en América del Sur. Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia transportando ese potencial hacia el Pacífico. Y vamos a convertirnos en el Capacñán, en el canal de Panamá, pero por vía férrea, trasladando el mayor volumen de mercaderías de América del Sur. Algo extraordinariamente importante y por lo tanto ellos a tener la posibilidad de generar ingresos extraordinarios por servicios. Y el tercer gran proyecto era el gran proyecto de industrialización que pasaba por el litio. No solamente litio, acero, petróleo, gas, agroindustria, manufactura y obviamente desarrollo tecnológico. Pero con este señor desapareció todo. ¿Por qué este señor no entiende, no es cierto, el valor estratégico de un proyecto como el que teníamos con la agenda del Bicentenario? Este señor, el presidente Arce, creía que el 54% en primer lugar era suyo, con el que habíamos ganado, 55%. Que por su carita feliz y tocando guitarra creía que el pueblo boliviano había votado por él y por David Choquehuanca. Y por lo tanto lo primero que hizo fue apropiarse, digamos, de esa victoria como si fuera suya. Y lo que hizo fue más bien emprender un camino suicida. Y el camino suicida que emprendió fue pensar que el gobierno era un proyecto suyo, era un proyecto personal. Incluso que Choquehuanca era una pieza complementaria subalterna. ¿No es cierto? Y así es. Bueno, entonces se dedicó, junto con sus asesores, primero a definir su propio proyecto político arcista, el arcismo. Y el arcismo, como condición de sobrevivencia, planteaba el exterminio del opositor interno, Evo Morales. Entonces, arcismo con Evo era impracticable. Arsismo sin Evo era viable. La estrategia fue desarrollar un arcismo tratando de aniquilarlo a Evo Morales y cuatro años. Han tenido cuatro años disponiendo tiempo, recursos, esfuerzo, ¿no es cierto?, dedicación exclusiva a la política para tratar de aniquilar a Evo Morales. Han convertido, han transformado el Estado en una maquinaria de guerra para tratar de destruirlo a Evo. Pero, ¿quién es Evo? El tutor político de Arsismo. El padre político. Y entonces, el hijo pródigo, ¿no es cierto?, en el gobierno de Evo era Arse, porque era el ministro más importante, el de Economía. Y resulta que el hijo pródigo afila el cuchillo, ¿no es cierto?, y le mete el puñalazo al padre. Eso es paricidio político. Esa es una traición. Y sobre la traición, obviamente, tú tienes una definición muy simple. Se puede tolerar muchos errores en la vida política, pero la traición es imperdonable. La traición, según el propio Maquiavelo, dice que es un acto de repugnancia política que no se puede tolerar, que no se puede perdonar. Y Arse se convierte en un traidor en potencia, porque cuando tú traicionas a Evo, tu padre político, estás traicionando un proyecto político, estás traicionando un movimiento social que lo sostiene, estás traicionando un legado histórico que viene desde hace siglos. Porque Evo es un dirigente indígena, el primer presidente indígena. Por lo tanto, estás tratando de matar el primer proyecto de presidencial exitoso indígena en América Latina y en el mundo. Por lo tanto, la dimensión de la traición, ¿no es cierto?, es una verdadera desmesura, es una locura. Bueno, ese es el proyecto arsista. Ahora, cuatro años después de un gobierno del presidente Luis Arse, el domingo graba un mensaje y lo emite al país. Y decide, por primera vez creo, hablarle directamente y apuntándole a Evo Morales. ¿Te parece si vemos el primer video de este mensaje que ha emitido el presidente Luis Arse, a raíz de la convocatoria a una marcha realizada por el presidente del Movimiento al Socialismo? Escuchemos. Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti, por responsabilidad histórica ante nuestro pueblo, del que somos parte, y con la única intención de evitar la violencia, la confrontación entre hermanas y hermanos, así como la interrupción del proceso de cambio y la destrucción de nuestro Estado plurinacional. Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos, y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Si no, por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho, haciendo bloqueos e incluso haciendo correr sangre del pueblo, como lo han dicho algunos de tus voceros. Si realmente te preocupara la economía, hubieses instruido hace tiempo a tu bancada a aprobar las leyes económicas que tienes bloqueadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que ocasiona un gran perjuicio al pueblo oliviano y se constituye en un daño económico al Estado. La primera parte de este mensaje que ha emitido al país, le habla directamente a Evo Morales, le dice que la intención es personal, que Evo sería el que pretende derramar sangre y que si le interesaría la economía, habría aprobado tantos créditos en la Asamblea. A ver, Milton, primero vayamos por partes. Primero, creo que es importantísimo el gesto, el tono, el mensaje. Yo creo que el presidente Arce se ha desnudado en su verdadero espíritu racista, despectivo. Yo creo que es un mensaje de desprecio. Bueno, el racismo tiene, podríamos decir, intensidades, ¿no? Los racistas hablan a los indios, les hablan a los indios desde una perspectiva de superioridad, les hablan al buen salvaje, ¿sí? Este señor ha optado por hablarle al presidente Evo como si fuese su yokaya, como si fuese su empleado, como si fuese su lustrabotas. Es decir, lo que ha hecho este señor es algo repugnante, Milton. Ha sido su ministro Evo, lo ha sacado de la cueva neoliberal del Banco Central, donde había convivido con el neoliberalismo, había sido cómplice del asalto y del saqueo al Estado, ¿no es cierto?, de la explotación de la gente más pobre, lo sacó de ahí y lo hizo ministro. 14 años y luego lo hizo presidente. Dice, Evo, te hablo a ti. Oye, este es el Arce, este es el hombre que desprecia, ¿no es cierto?, a lo popular, a lo indígena. Y por eso los trata, al famoso pacto de unidad, los trata como sus yokayas, los trata como sus peones, vaya acá, diga esto, haga esto. El pacto de unidad en realidad se ha convertido casi como un papel higiénico para este tipo, porque está a su servicio. Fíjate desde dónde habla. Habla desde una especie de castillo, ¿no es cierto?, está en lo más alto. Evo, a ti te hablo, que, oye, es nuestro expresidente, es el presidente del más. Bueno, primera cosa, actitud, respeto, ¿no es cierto?, un mínimo de decoro. Es como si yo le dijera, oye, yokaya Arce, un ratito, es presidente, ¿no es presidente? Sí, hay que respetarlo, en la medida de lo posible, hablarlo como una, con, digamos, respetando la majestad de la autoridad. Pero además el presidente Evo es un personaje de la historia más importante de este país. Y este tipo lo vacía, lo desconoce, lo desprecia. Bueno, pero además el presidente Arce le dice, tenemos información, sabemos que tu marcha es una marcha, ¿no es cierto?, que está destinada a producir sangre, enfrentamiento, confrontación, y con tu marcha vas a cortar mi mandato. No, oye, pero estos tienen una bola de cristal, estos leen el futuro, deberían dedicarse a la quiromancia, a leer las cartas, ¿no es cierto?, los naipes, a mirar el futuro, podrían hacerlo mejor. Si tienen conocimiento de que hay una propuesta de golpe, una estrategia de golpe de Estado, ¿por qué no la investigan?, ¿por qué no demuestran los hechos, los datos? La teoría del golpe de Estado que sostiene el gobierno, es una teoría que viene desde hace tres años, desde el momento en que lo declararon a Evo enemigo público número uno, y a Evo le atribuyen todos los golpes de Estado hasta que surgió el golpe de Zúñiga, ¿no es cierto? Recién se dieron cuenta que lo tenían entre las piernas a Zúñiga, con el motín, el golpe o el autogolpe, y sin embargo todos los días durante más de tres años lo acusan a Evo de complot, de boicot, de golpe de Estado, y lo continúan acusando hasta el día de hoy, y nunca han presentado una sola prueba. Ese es el grado de irresponsabilidad que tiene este gobierno. A este gobierno se le han agotado prácticamente todos los argumentos para justificar su ineptitud, su incapacidad, ¿no es cierto? Como te decía, es un gobierno que se ha dedicado básicamente a tres cosas. Se ha dedicado, y esta es la naturaleza del arxismo, se ha dedicado al asalto al Estado, a convertir el Estado en una maquinaria de guerra, ¿no es cierto? Al despojo estatal, a la feudalización del Estado, para apropiarse del poder y para mantenerse en el poder. Pero para eso necesitan legitimarse, necesitan un pretexto. Creo que alguna vez hicimos una entrevista y hemos descubierto que tienen 30 teorías de la conspiración. 30. ¿Quién les puede creer hoy día, no es cierto, que hay un golpe en marcha y que les van a recortar el mandato? Además, a ver, Milton, ¿quién en su sano juicio va a querer dar un golpe de Estado a un presidente languideciente? ¿A un presidente moribundo políticamente? ¿Quién le va a dar un golpe de Estado a un presidente que tiene 3 o 4% de apoyo popular? Dime, ¿quién tendría que ser un fanático idiota, no es cierto, perdido en el espacio que pretenda darle un golpe a un presidente que prácticamente, digamos, hablando eufemísticamente, es un cadáver político? Lo único que necesita arse políticamente es un entierro cristiano, porque hoy día tiene 3 o 4% de apoyo. Entonces, ¿quiere aparecer como que es un presidente que tiene legitimidad, que tiene todavía perspectivas? Ya no, se les terminó, se les ha terminado el festín. Ya estamos a menos de un año, además. Pero además estás a menos de un año con una economía destruida por el arcismo, destrozada, sin gobernabilidad estatal. No hay Estado, Milton. El arcismo para construir esta, diríamos, esta quimera de poder estadocéntrico ha destruido la democracia, ha destruido el Estado de Derecho, ¿no? ¿Has visto? La Asamblea Legislativa le ha hecho pedazos y le exige aprobación de créditos. Entonces, la justicia la ha destruido, la ha prorrogado, ha aplastado la Constitución y ahora les pide a los magistrados masacrarlo judicialmente a Evo. Y los magistrados han terminado rebelándose. En el tribunal electoral tienen ahí, ¿no es cierto?, a sus voceros, ¿no? A fantoches que hacen lo que les pide. Ahora, ni siquiera el tribunal electoral ya puede obedecerles porque no pueden llevar adelante ni siquiera el referéndum que habían planteado el 6 de agosto. Mira, pero además ya no hay posibilidad de gobernabilidad. Han convertido la línea aérea, BOA, la han convertido en la línea oficial del transporte de droga, de narcotráfico. Estamos en manos de mafias, de narcotraficantes, ¿no es cierto?, ahí protegidos por el propio gobierno. El país está sembrado de cadáveres. Ajustes de cuentas en fronteras, negocio al narcotráfico como nunca antes. Parece que han heredado, ¿no es cierto?, el manual de la producción de narcotráfico de Luis Arce, del que era ministro de gobierno de García Mesa, ¿no es cierto? Y hoy día estás viviendo en el imperio de la producción de droga. Todos los días ajustes de cuentas, asesinatos, asaltos, la inseguridad está por los cielos. Los únicos que no se dan cuenta son ellos, porque están dedicados, ¿no es cierto?, al aniquilamiento de Evo Morales. Cuatro años. Evo Morales ha resistido heroicamente los cuatro años. Y los ha denunciado por corruptos, por ladrones, por protección al narcotráfico, por ineficaces, por etcétera, etcétera. Incluso les ha dado fórmulas para que puedan flotar políticamente, convoquen a un encuentro nacional, a un diálogo, hagan un diálogo productivo, tal vez. Pero no, estos señores están enseguecidos, están borrachos de poder. Y hoy día los ves con estas tentaciones autoritarias tan peligrosas que puedan derivar en muertes y heridas. Entonces, el día de hoy, Milton, tres declaraciones. Fíjate. Declaraciones del presidente, Luis Arce. Dice, el presidente es la marcha de la muerte. Destruir, amenazar, bloquear y sembrar odio. Siempre será más fácil para quienes no creen en la democracia. Es el mismo lenguaje de Mesa. Un racista consumado, ¿no es cierto? Un desprecio total al sector popular. Solamente hay que escuchar las declaraciones de Mesa. Eso dice, ¿no? Y entonces, Marianela Prada. No hay intereses colectivos del movimiento campesino. No, es la señora, la señorona, que ha convertido el ministerio de la presidencia, ¿no es cierto? En una peluquería y una sastrería de mal gusto, ¿no? Dice, ella se atribuye que los campesinos no tienen intereses colectivos. Esta es la actitud más despectiva que tú puedes escuchar de esta gente, ¿no? Y dice Prada, en una entrevista en RedDTV, que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución, pero advirtió que si la movilización decanta hacia otros actos, el gobierno intervendrá para hacer respetar el derecho a la mayoría. Y luego, el ministro de Gobierno dice, le advertimos al señor Morales que deje el camino del odio y la violencia en su denominada marcha y actuaremos como manda la Constitución Política del Estado. Y entonces mandas 500 empleados públicos. Lo que pasó en Vila Vila, ¿no? Tenemos imágenes de eso también. Exactamente. Entonces, ¿en qué han convertido el Estado? La pregunta es, ¿el arcismo en qué ha convertido el Estado? El país es un cementerio de empresas, querido Milton. Todos los días se cierran empresas. Tenemos una inflación galopante. No hay dólares. Tenemos incertidumbre por la provisión de combustible. La inseguridad está desbordada. El narcotráfico está en su mejor momento. ¿Sí? Los empleados públicos se han convertido en un aparato paramilitar, neofascista. Los sacan de su función institucional, los montan en un minibus o en un colectivo o en una flota y los llevan a un enfrentamiento. Han convertido, por eso te decía al principio, que estos cuatro años el arcismo se ha dedicado a transformar el Estado en una maquinaria de guerra política. Y esta tendencia de esta crisis de gobierno que tenía el arcismo hace dos años se ha trasladado hacia una crisis de Estado. Y estamos en medio de una crisis de Estado. No hay gobierno. No existe gobierno hoy en Bolivia. Porque, mira, doble moral, doble discurso, dice, en un solo día hay tres declaraciones que tienen un solo espíritu. Dice, vamos a aplicar la constitución política del Estado. Y lo primero que hacen es transformar al ejército de funcionarios públicos en paramilitares para ir a confrontar en una marcha que es pacífica. ¿En qué momento se ha visto que esa marcha ha practicado algún acto de vandalismo, de violencia? No, lo que pasa es que el primer movimiento de esa marcha, constituida por más de 10 mil compañeros, ¿no es cierto?, hoy día los aterroriza. Ahí está la dimensión de la marcha que ha comenzado hoy, a las nueve de la mañana aproximadamente. Y esta es la imagen, que en redes sociales mucha gente ha comenzado a subir en diferentes lugares que se han asentado y se puede mostrar la cantidad de personas que se han dado cita para el inicio de la marcha. Para el inicio de la marcha. Porque se han anunciado que las comunidades, a tiempo de recibirlos, preparar el acto de recibimiento, pasar la noche, van a ir las comunidades sumando a más personas. Pero además, y esto yo quiero enviarle un mensaje al gobierno, el momento en que afecten físicamente a los marchistas, yo creo que va a ser un momento decisivo para el gobierno. Porque ahí, no te olvides que en la cultura política boliviana, las víctimas reciben el beneficio del apoyo popular. Y esto de marcha se puede convertir en cualquier otra cosa. Van a seguir marchando. ¿Lo de Vila Vila qué ha podido ser? ¿Un ensayo? No, es una provocación fallida. Afortunadamente, los compañeros de la marcha han reaccionado, yo diría, de manera equilibrada, moderada. Les han dado la posibilidad de escapar a los funcionarios públicos porque tenían todas las posibilidades de detenerlos, ¿no es cierto? De detenerlos, e inclusive, obviamente, de practicar justicia ahí comunitaria. Pero no lo han hecho. Han sido tolerantes. Les han dejado escapar, les han dejado irse ante la provocación, ¿no? De grupos de mineros ahí, vandálicos del gobierno, de funcionarios paramilitares, dirigidos por estos señores que te dicen que van a respetar la constitución política del Estado, que van a aplicar las leyes. Y lo primero que hacen es pisotear la constitución política del Estado porque están vetando, están prohibiendo, están reprimiendo una marcha pacífica. Entonces, ni siquiera cumplen su palabra. Son unos embusteros, unos mentirosos, unos tramposos, ¿no? Dejen que marche. Dejen que marche. ¿Por qué? Se han inventado que si la marcha va a llegar a la paz, se va a convertir en huelga de hambre y a partir de eso va a ser bloqueo nacional de caminos para tumbar el gobierno. Oiga, insisto nuevamente en la teoría, digamos, objetiva del golpe de Estado. ¿Quién le va a dar golpe de Estado a Luis Arce, ¿no es cierto?, en su condición ya de fantasma político. Ahora, estas declaraciones de supuestos golpes o de que se quiere derrocar al gobierno ya se han dado en otros gobiernos. En el momento en el que se siente débil un gobierno comienza a acusar de estos temas. Sí. Y el expresidente Evo Morales en su publicación en redes sociales decía el mensaje del presidente Arce es muy parecido al mensaje de Carlos Mesa. El espíritu está ahí. Sí. Parece idéntico. ¿No? Además, despectivo, racista, acusador sin pruebas, es el mismo discurso del Goni, ¿no? Es el mismo discurso del Mesa, es el mismo discurso de la Áñez o del Murillo. Y fíjate que la conducta de este ministro de gobierno es la conducta de Sánchez Versailles y es la conducta del Murillo. ¿Qué te parece? Y tenemos un video en redes sociales que precisamente ha hecho esta comparación entre esas declaraciones de que se pretende tumbar a un gobierno en diferentes partes de la historia de Bolivia. Escuchemos, a ver. Es, por supuesto, esta situación que les decía porque se ha dado a conocer muy parecido el mensaje del presidente Arce a lo que ya había pasado antes con Osalo Sánchez de Lozada y también con Carlos Mesa, además de Yanine Áñez. Veamos. Y a ningún lado quiero decirle a Evo, al Maico y a toda esta gente que se han unido a traer violencia, sangre a la familia boliviana que no van a tener éxito. Tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración. Convulsionar Bolivia en este momento lo volvería a hacer porque él no es una persona democrática. Él desprecia la democracia. Él solamente quiere quiere tener poder. Por eso es que ha hecho todo lo que ha hecho con nuestro país. Por eso es que durante 14 años ha incentivado tanto odio. Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti. Evo, has decidido iniciar una marcha huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos. Si no, por tu candidatura. Que quieres imponerla a las buenas o a las malas como tú mismo lo has dicho. No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra constitución política del Estado. aquí estoy, Evo. No me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo. Vento aquí, te espero y resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia. No arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder. El mismo discurso, el mismo espíritu, ¿no es cierto? La misma conducta racista, blancoide, despectiva, ¿no? Se olvidan quién es Evo Morales, ¿no? De pronto tienen un ataque de amnesia. Arce se olvidó que era 14 años ministro de Evo, ¿no? Y le atribuye al presidente al presidente Evo, errores en la administración, que está corrigiendo los errores de la administración después de cuatro años, ¿no? Pero además nos ha mentido tres años y once meses, ¿no? Nos ha hecho que la economía estaba bien, que la economía estaba, estábamos creciendo los bolivios. Y de pronto un ataque, ¿no? De, digamos, de franqueza nos dice la economía está mal. No se ha cuidado la nacionalización. Descubre, ¿no es cierto? El gran, diríamos, la fórmula, ¿no? Esotérica, más importante de toda su historia. Sí. Bueno, primera cosa. Y segundo nos dice tenemos un plan estratégico para garantizar la estabilidad económica del país. Y hasta el día de hoy no tenemos un plan estratégico. Hasta el día de hoy tenemos discurso del 6 de agosto, ¿no es cierto? Donde propone el referéndum que se le ha caído, se ha destruido en mil pedazos, se ha implosionado, no hay referéndum, era simplemente una estrategia para sobrevivir políticamente. Segundo, ha explicado que la economía está destruida y nos ha dicho tenemos un plan estratégico, no pasa nada con el plan. Y tercero, ya para definir, digamos, ya este último tramo de su gobierno hasta fin de año, lo acusa a Evo de la marcha y el golpe de Estado. Es que yo creo que, yo, a ver, sobre el discurso de la acusación a Evo del golpe, etcétera, etcétera, yo tengo la impresión ahí, Milton, que el presidente en ese discurso del domingo ha transitado de ser un presidente con cierta aureola democrática a, y se ha convertido simplemente en un camorrero de, digamos, de, de un barrio, un camorrero de barrio. Se ha minimizado, se ha empequeñecido, la aureola presidencial de Luis Arce hasta el domingo, si tenía algo, no es cierto, todavía de, digamos, de la, de la autoridad que se respeta, eso se ha hecho pedazos, ¿no? Los asesores que le han hecho la, la, el discurso lo han matado, han terminado, si tenía 4% hasta el domingo, yo creo que hoy día Arce definitivamente está, digamos, pulverizado, ¿no? El, digamos, el segundo dato es que Arce está solo, Arce está solo, apela a los funcionarios públicos, a policías infiltrados con capucha, a mineros que son sus aliados, unos pocos aliados, has visto en su último mensaje, no estaba Choquehuanca, no estaba el de la central obrera, no estaban sus ministros, es un Arce solitario, es un Arce huérfano, es un Arce náufrago, y ante el, ante el naufragio, ante el sentimiento de soledad, lo único que le queda es la exasperación, la exaltación, ¿no es cierto? Este lenguaje, diríamos, de intimidación contra Evo, lo que ha hecho ha sido más bien lo que, cohesionar la marcha, más bien ha incentivado a que la gente se esforzó. Mira, te voy a decir con toda franqueza, yo hablé con Evo, antes de la marcha, y yo le dije, pucha, yo creo que vamos a tener unos tres mil, cuatro mil compañeros, ¿no? Evo tiene un olfato, tiene una mirada detrás de la montaña, ¿no? compañero, estás equivocando, el que nos ha hecho el favor para que se convoque más así, don Luis Ars, es como, claro, es mi jefe de campaña. Como el 2005 fue un embajador. El, te acuerdas, el Manuel Rocha, el 2002, ¿no? Que le hizo ganar a Evo, solamente que le, le, le estafaron la elección el 2002, ¿no es cierto? Entonces, me dijeron, ahora estoy en más de diez mil, y fíjate, hay más de diez mil, es impresionante. Ahora, hay varias protestas que las van a relacionar con Evo, gremiales, que están molestos por la falta de dólares, han anunciado movilizaciones, las relacionan con Evo Morales, ponchos rojos que están bloqueando, por su cuenta, independientemente, que lo tratan de relacionar con Evo Morales, que ellos mismos han dicho, nosotros del MAS no somos nada, es un problema aparte, transportistas que no tienen combustible que han anunciado bloqueo de caminos, transportistas libres, transportistas urbanos, transportistas pesados, y que también tratan de unirlos. Entonces, o sea, ¿todos están con Evo o es que se está tratando de ver de esa forma? A ver, Milton, yo voy al mercado, voy cada tres días, cada semana, y en el mercado, ¿qué es lo que la gente me dice? Ah, ¿cómo está compañero? Vamos a volver, ¿no? Hace seis meses habían dos fenómenos, yo creo un año, hace dos fenómenos, el primer fenómeno era cuando yo iba al mercado, ¿no? Había casi como una especie de distancia con la gente, ¿no? ¿Cómo está señor Quintana? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está compañera? ¿No? Sí, ¿qué tal? Ya compraba. No había, no había, digamos, una especie de comunicación política, ¿no? Había una distancia respetuosa entre la compañera que vende cosas en el mercado y el comprador, ¿sí? Bueno, hoy día vas, voy al mercado, lo digo personalmente, ¿sí? Me ocurrió esta mañana cuando iba a dejarlo a mi hijo al colegio. Bueno, compañero, tenemos que volver, ¿cómo es posible que nos haga este arce lo que nos está haciendo? ¿Ah? No tenemos venta, compañero, tiene que volver, ese es el lenguaje, por lo tanto, se ha instalado el imperativo del retorno democrático del compañero Evo, ¿por qué? Porque tienen en la cabeza, ¿no es cierto?, la nostalgia de los 14 años de crecimiento, de estabilidad, de buenas noticias, cuatro años llevamos, querido Milton, de malas noticias, cuatro años, querido compañero, nosotros ya no necesitamos analistas políticos para tratar de explorar lo que piensa el gobierno, necesitamos psicoanalistas para saber, ¿no es cierto?, en qué mundo viven, ese es el primer dato. Y el segundo dato, yo creo que esto es mucho más serio, hasta hace seis meses, incluso un poco menos, pero hasta hace seis meses, hablar del recorte de mandato, y lo estoy hablando en perspectiva más de análisis político, era mala palabra. Chequea las encuestas, dice, no, la gente, 70, 80% rechazaba el recorte de mandato, porque tenemos una valoración, los bolivianos, a la estabilidad democrática. Hoy día, no es una mala palabra, recorte de mandato, es una necesidad para la gente. Fíjate, entonces, había una mutación, ¿por qué? Porque la economía te socava la certidumbre, porque la economía te termina erosionando, ¿no es cierto?, tu perspectiva de futuro. ¿Qué te espera a ver Milton de aquí para adelante? ¿Qué nos espera los bolivianos con un presidente que está orbitando, más o menos, cerca de Júpiter, con unos asesores, ¿no?, que hoy día están pensando en ir a golpear a los compañeros, en usar a los empleados públicos como garrote, en emplearlos a los policías y a los militares como fuerza de choque? Es que, ¿en manos de quién estamos? Por eso te digo, ¿en qué se transformó el Estado en una hacienda? Por eso, han feudalizado el Estado. Entonces, la gente hoy día quiere certidumbre y entonces, hay esta idea de retornar. Ahora, claro, ¿te va a dar certidumbre la derecha? Por Dios, fíjate lo de Milley, fíjate lo de Novoa en el Ecuador, o fíjate lo de Balearte en el Perú, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién te puede dar certidumbre en este país? El único líder estadista con estatura internacional que se llama Evo Morales. Evo Morales es sinónimo de certidumbre. Cuando Evo va a una concentración, ¿qué dice? Ah, llegó el dólar. Es decir, estas pequeñas anécdotas, tejiéndolas, ¿no es cierto?, en, digamos, en el análisis político, sirven para la referencia. Estos señores están pensando en el uso, bueno, de la violencia, de la represión. Mira, ¿cuándo se determinó el bloqueo? No, la marcha. ¿Cuándo se determinó marchar pidiendo que se resuelvan los problemas económicos, etcétera, etcétera, que se presentaron las peticiones, el pliego en la Casa Grande del Pueblo? A principios de septiembre. Y desde principios de septiembre se han multiplicado por diez los ataques al compañero Evo, a las organizaciones que apoyan a Evo y al MAS. Se han multiplicado por diez. Oye, cabe alguna sensatez de un gobierno que se dice que es democrático para responder por la vía de la calumnia, de la difamación, ¿no es cierto?, acusándolo de golpista, Evo, de complotador, de... Es decir, cuando, si ya te dan tu pliego de peticiones, te dicen vamos a marchar, etcétera, etcétera, un gobierno democrático, responsable, razonablemente, diríamos, correcto, lo primero que debería hacer es convocar, ¿no es cierto?, que han hecho a compañero Evo, a las organizaciones, a ver compañeros, ¿cómo van a hacer una marcha?, estamos en una situación complicada, a ver, discutiremos, tratemos de resolver esta situación, porque van a perturbar, van a generar ruido, más incertidumbre, nuestra economía se va, se está haciendo pedazos, ¿qué hacen? Atacar, atacar, y atacar, es que, ¿cuál es el juicio que tienen para gobernar? Primer dato, segundo dato, a la Federación Departamental Campesina, a la Tupac-Catal, la han tratado con el mayor desprecio, los han plantoneado, los han dejado prácticamente abandonados, el presidente Arce, que no, que él escuchaba que seguramente le iban a dar su apoyo político, nadie le dio su apoyo político, estaban reclamando, tenían reclamos justos, ¿no es cierto?, de obras en las provincias, y resulta que el señor ofendido, ¿no es cierto?, por los reclamos, se va, con un desplante brutal, con esa actitud, ¿no es cierto?, de arrogancia con la que le habla al compañero Evo, fíjate el desprecio, el sentimiento antiindígena, por eso la doble moral, somos un gobierno democrático, y ni siquiera respetan la condición indígena, y entonces a los Tupacatari los han tratado con la punta del zapato, y ahora que están haciendo bloqueos, resulta que son unos conspiradores, oye, ¿dónde está? Sí, ahora, mencionan a Andrónico Rodríguez hoy en el discurso, y también se trata de hablar de una conspiración, porque él asumiría el gobierno, ¿no?, si no va el primero y el segundo, estamos con el tercer hombre del país, o sea, esto sigue en este tema de las conspiraciones. Milton, yo creo, hermano, que están en estado de pánico, y el estado de pánico es mal consejero, a ver, un gobierno democrático, que además ha sido parido por el MAS, por el compañero Evo, por las organizaciones, lo sensato es convivir en medio de las diferencias, puedes tener diferencias, pues, ¿no?, y entonces el gobierno de Arce lo que hace es más bien generar grietas, fisuras, por donde se lo vea, es decir, es un campeón olímpico, ¿no es cierto?, en generarse teatros de batalla, campos de batalla, pero si tuviera físico, te acepto, pues, que tenga campos de batalla, ¿no es cierto?, pero hermanos, son tilines, son guairalevas, no aguantan un campo de batalla, hoy día tienen dos campos de batalla, políticos, con los Tupac, y hoy día con la marcha, y después tienen con los gremiales, los transportistas, es decir, oye, ¿dónde está el sentido común de la política?, ¿dónde está la actitud, ¿no es cierto?, negociadora de un gobierno democrático, por eso cuando yo los escucho hablar, vamos a apelar a la constitución, el Evo, el Evo, lo único que hace es bloquear, sembrar de odio, etcétera, etcétera, esto más bien es la mayor provocación, en eso se parecen tanto al goni, se parecen tanto al mesa, se creen superiores, hablan desde la ventaja de posición a los indios, y son los indios los que los han parido estos, fíjate, esa contradicción, terrible, dolorosa, yo esta mañana hablaba con un compañero argentino, Alejo Brignole, y me dice, hermano, no sabes cuánto nos duele este trato que le da Arce al compañero Evo, nosotros lo sentimos desde la Argentina, sentimos ese trato, porque nos duele que al compañero Evo lo traten a un líder internacional, a un líder mundial, ¿no es cierto?, a un hombre que ha transformado el país, que le ha dado dignidad, le ha dado orgullo a este país, y fíjate, al presidente Arce hablándole como si fuese su lustrabotas, hasta el lustrabotas tienes que respetarlo, ¿no?, pero lo trata así, entonces, mira, yo creo que el gobierno, el gobierno del presidente Arce, me temo que en esta actitud irresponsable, irrespetuosa, en esta actitud de soberbia y de arrogancia, me temo que puede terminar, puede terminar, ¿no es cierto?, como Goni, puede terminar, puede terminar, es decir, ya tenemos la experiencia, Milton, ya tenemos la experiencia. yo me iba a eso, ¿cómo terminaría esto al final?, porque, está bien, al calor de la situación es difícil tomar decisiones, y se las está haciendo así, lo decías bien, ahora, va a llegar la marcha a la ciudad de La Paz, y va a llegar más, más grande de lo que está ahora, de lo que uno se puede imaginar, y seguramente gremiales también estarán, transportistas, y varios sectores que tienen sus reclamos, seguro que no le van a abrir la plaza Murillo como lo hicieron con la COV, ni les pondrán letrinas, ni agua potable, ¿no?, pero, ¿qué debería pasar?, ¿qué puede pasar?, ¿cuáles son esos escenarios posibles?, convocarlos y atender el pliego, sería lo ideal, la marcha llega, exige sus demandas, ¿qué es lo que puede pasar ya cuando el lunes esté arribando esa multitudinaria de marcha a la sede? Sí, yo allí, anoche, en una entrevista en la radio Causacho en Coca, yo decía que en la política que puede la política es el arte, digamos, de combinar inteligencia, experiencia, memoria, gestos, ¿no?, palabras, es un arte extraordinario, si hay algo, si hay un lugar, digamos, más rico, digamos, para poner a prueba la condición humana, es la política, la política es el territorio en el que se revela lo más noble o lo más oscuro, ¿no?, bueno, yo anoche decía que la posibilidad, lo primero que debería hacer este gobierno era pedir disculpas, tiene que pedir disculpas al país por haberle fallado, por haber destruido la estabilidad, por haber socavado los pilares de la economía, por haber llevado al país al precipicio, debería pedir disculpas, debería pedir disculpas al compañero Evo, por haberlo tratado mal, por haberlo, por haberle declarado la guerra injustamente, innecesariamente, por haberlo declarado su enemigo público, al hombre más importante de estos 200 años, ¿sí?, deberían pedirles disculpas, y a continuación, proponer un diálogo nacional, para salir de este atoriadero, eso le propones a un hombre, a un presidente que sea sensato, ¿sí?, que preserve fundamentalmente la serenidad, eso tienes que proponerle a un hombre que está pensando en el futuro, porque el peor gobernante del mundo es aquel que está pensando en el presente, los buenos gobernantes piensan en el futuro, porque la política se ha hecho para resolver el presente, pero para garantizar certidumbre en el futuro, convocar a un gran acuerdo, a un gran diálogo nacional, para licuar todos los problemas, porque fíjate en qué contexto hoy día el presidente lo desafía al compañero Evo, primero, en un contexto en que su propuesta de referéndum se ha pulverizado, no existe más, no hay referéndum, por lo tanto, no hay estrategia para aniquilar a Evo por la vía de un referéndum, se ha agotado su arsenal jurídico tramposo, no hay consulta para levantar subvenciones y tampoco va a haber referéndum para distribuir escaños, primero, se ha hecho pedazos, en ese contexto se está produciendo esto, segundo, tú tienes una crisis económica irreversible en el corto plazo, en el mediano plazo sí se puede, pero la economía no se resuelve solamente por el dinero, la economía se resuelve por la confianza, por la creencia, por la fe en el Estado, este gobierno ha vaciado la confianza y la fe del ciudadano en el Estado, la ha destruido, se produce en un contexto en el que el censo hoy día genera incredulidad, resultados que ni si, y que después viene el pacto fiscal y la redistribución de recursos que son otras batallas que van a, que tiene que enfrentar el gobierno, se produce en un momento en el que hoy día tenemos el escándalo internacional más grande en el país, BOA, nuestra línea bandera se ha convertido en línea oficial de exportación de droga, un desmadre, nadie controla el narcotráfico en este país, están ocupados de todo, extorsión, volteos, exacciones, etcétera, etcétera, esa es la política, ¿no es cierto?, policías corruptos, la fuerza especial lucha contra el narcotráfico no es parte de la solución, es parte del problema, ¿no?, ministerio de gobierno que protege a narcos, bueno, en medio de todo eso, no tener un gesto de generosidad, de diálogo, de búsqueda de acuerdo, es un suicidio, entonces tú tienes, tienes que pedir disculpas al país, tienes que pedir disculpas al movimiento popular, tienes que renunciar a emplear el Estado como una máquina de guerra contra Evo Morales y las organizaciones sociales y a continuación tienes que allanarte a buscar una fórmula política para que este ciclo gubernamental termine el 2025, no estoy diciendo recorte de mandato, termine, es que solamente se puede hacer eso, solamente se puede terminar con un acuerdo nacional, donde están empresarios, todos, todos tenemos que estar ahí, ¿no es cierto?, porque es un acuerdo nacional y por lo tanto a partir de eso tendremos que, a ver, plan para los próximos 360 días, para que este país no se hunda en el fango, para que se deje de robar, para que se deje de mentir, para que se deje de trampear, para que se deje de perseguir, oye, tú te pones contra el gobierno y te conviertes en un perseguido político, eso es la dictadura, ¿no es cierto?, estamos en una dictadura, por eso la actitud del presidente Arce del día domingo es la actitud de un dictador suelo de barrio, ¿no?, es muy chapucero esto, y entonces yo creo que ahí estamos, yo creo que por ahí va la cosa, si hubiera otra opción, está bien, pero ninguna fórmula política para que el presidente Arce termine su mandato excluye el diálogo, la concertación y el perdón, nadie le va a perdonar si él no pide perdón, así que tienes que portarte, ¿no es cierto?, como cristiano pecador para ir a confesarte de tus pecados y expiar tus pecados, y tienes que hacerlo, tienes que reconocer que en el gobierno hay corrupción, malversación, despilfarro, descuido, has destruido la institucionalidad estatal, y entonces, ya, listo, la voy a parar, renuncio a toda perspectiva de reelección, por lo tanto, me voy a dedicar este año a estabilizar la economía y listo, y me voy a ir a mi casa y a finalmente, ¿no es cierto?, ya derrotado, destruido, fracasado, pero ya, ya, voy a terminar mi mandato. Vamos a estar atentos, restan seis días de marcha, hoy en Vila Vila se ha visto lo que puede todavía pasar en lo que resta de la marcha, y creo que se analizará también esa situación en base a la dimensión que tiene la marcha, y lo analizarán también el presidente y sus colaboradores, y hay que ver en qué termina esto cuando llegue a la ciudad de La Paz. Juan Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias, Milton, muy gentil, por la entrevista. Estamos en un escenario extremadamente complejo, pero yo diría extremadamente explosivo, porque estamos casi como en un escenario en el que una chispa puede encender la pradera, y si el gobierno de verdad no asume contemplanza con serenidad este escenario, que es uno de los peores escenarios que estamos viviendo después del del separatismo, el golpismo, etcétera, etcétera, después imagínate casi 14, 18 años, no sé, si es que el gobierno no asume su responsabilidad para otorgar cierta tranquilidad a la población, puede el gobierno incendiar la pradera, y cuando se incendia la pradera no se salva ahí ningún bichito de Dios en medio del fuego. Además, ellos han usado la palabra incendio, Evo, estás incendiando la democracia, es casi como un sentimiento de culpa. Gracias, Juan Ramón.